Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video vamos a jugar Incredibox, que este es un juegazo para los amantes de la música. Eso les va a servir mucho. Se llama Incredibox versión 2. ¿De qué va este juego? Incredibox es un juegazo. Y ahorita elegimos un avatar de Little Miss y vamos a proceder a comenzar. Y dice, su dispositivo está en modo silencioso. Activa el timbre para jugar Incredibox. Lo estaba checando ahorita, pero no es eso. Así que nosotros podemos comenzar cuando queramos. Y de esto va este juego. Son seis personas. Cada persona le puedes poner un tono o un coro. O cualquier tipo de instrumento que quiera realizar y te lo accese en toda esa onda. Y ustedes aquí tienen la opción de grabarlo. Si ustedes lo quieren grabar, pues le dan Rec. Se graba su canción. Ustedes decidan hasta dónde es la duración. Y pueden mandarlo. Lo guardan. Necesitan internet para guardarlo. Lo guardan y les pasan un link. Ese link lo pueden compartir donde sea. Y la persona que lo quiera escuchar o si te quieres enseñar a alguien, lo compartes el link. Y esa persona le da click y va directamente al video que tú grabaste. Ese video está guardado, almacenado en la página de este de Incredibox. Así que no hay pérdida en eso. Vamos a comenzar. Vamos a darle un tono a este. Ok, vamos a darle a este. A ver, ¿cuáles son estas? Para detenerlo hay que apretarle solamente como tipo pause al personaje. Le damos aquí. Si quieres escuchar esto, así. Y así. Podemos hacer combinaciones de música, ¿eh? Lo que sea. Vamos a agregarle este. Y por... ¡Suscríbete al canal! Y así ustedes van haciendo combinaciones de todo lo que va. Para quitar esto solamente le dan... Creo que es doble click. Ah, sí. Se desliza hacia abajo. Esto igual. Para cambiar los tonos. Agregamos este. Un poquito de este. Para ver qué esto nos da. Es un poquito de este. Es un poquito de este. A ver. A ver. ¿Qué es lo que va a ponerle este? Es un poquito de este. Ese sí, es buena Buenísimo, ¿eh? No, vamos a hacer ese No, vamos a hacer ese Vamos a ponerle este Ok, con eso terminamos Ahora vamos a darle de restaurar Y hacer una nueva combinación Vamos a cambiar Las versiones Ahora vamos a elegir un Sunrise No Alive Está cargando las versiones Porque son tipos y versiones Ok, vamos a darle A ver, ¿qué tipo es? No Y este ¿Qué es? Vamos a salir Hay que estar probando mi música No papirrin, eso no va contigo Canta bro, si no quedo fuera Creo que hice mejor música yo que las combinaciones ¿No son tan buenos ahorita? Nada de esto no Canta bro, si no quedo fuera Si no quedo fuera Vamos a darle a restaurar y cambiar otra versión Porque a mi me gusta Ustedes pueden hacer sus combinaciones Cada quien tiene su propio gusto Así que vamos a cambiar Diferentes versiones Vamos con The Love No sé Se ve prometedor Y ahorita salen canciones de Maluma El tono de Maluma No Son discaplausos míos Oh, que retorno Y ahorita salen canciones de Maluma Y ahorita salen canciones de Maluma Y ahorita salen canciones de Maluma No sé ¡Suscríbete! Nos falta uno de estos Es que parece que tenemos que hacer unas combinaciones ¡Lo logramos! Una combinación perfecta ¡Cool! Podemos sacar una combinación y un videoclip Si hacemos la combinación correcta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!